Hola, buenas tardes, soy Pedro Rodríguez y firmo la falla infantil de Reino de Valencia. Lo hago por quinto año consecutivo y es una fallita que tiene como lema voy a tener un hermanito. Entonces es un poco una excusa para que los papis se animen a contar a los nanos de dónde y cómo es eso de tener un hermanito. En la falla podemos ver, por ejemplo, una fotocopiadora para que los niños comprendan que los gemelos no se hacen en una fotocopiadora. También aparece la escena del niño que viene con un pan debajo del brazo, la cigüeña que en este caso es el doctor, o sea, que aquello de que vienen de París se ha quedado ya un poco desfasado. Y bueno, es un tema un poco atrevido, pero a la vez muy didáctico. Espero que os guste. Gracias.